Gracias Señor, gracias a ti ya estoy de pies Mi vida sin tu amor, tendría valor Mi vida sin tu amor, tendría valor En el momento difícil, has levantado del suelo Y aunque pase por dolor, hoy ya no siento temor En el momento difícil, has levantado del suelo Y aunque pase por dolor, hoy ya no siento temor Tú siempre me has amado, has estado a mi lado En el momento difícil, me has acompañado Aunque me he quejado, cuando a ti he clamado Has extendido tu mano, me has abrazado Nunca me has dejado, más todos mis pecados Por tu amor, tendría valor Mi vida sin tu amor, tendría valor Quiero reconocer que tuya es la gloria, que solo en ti yo puedo Cantar victoria, que la historia de verdad, que tu resucitaste en el tercer día Pero no dejaste tu amor, tu cuerpo y tu santo el que nos guía Santo, 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 tengo que alabarte Y yo que me ponga en mi lado, en el momento difícil En el momento difícil, has levantado del suelo Hoy ya no siento temor Mi vida sin poder, tendría valor Oh, 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 oh Mi vida sin, mi vida sin poder, tendría valor Oh, 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 oh Y mi vida sin tu amor no sería nada Gracias señor por tu misericordia Y recuerden que la gloria es de Casey Y en la pista el soprano pa André Sigue alumbrando el género